Puede tener múltiples lecturas esta afirmación o estas afirmaciones que hace la periodista Carmen Aristegui, pero bueno, creo, Ernesto, que es muy importante decir que las mujeres en la política tenemos nuestra propia posición, no necesitamos de los hombres para fijar nuestras posiciones políticas, Ernesto. Me parece primero decirlo esto y me parece que basta de tanta misoginia y machismo ensaltando al hombre y bueno, no reconociendo, me parece, el pasado y la militancia de Claudia Sheinbaum. Esa es una de las primeras cuestiones que hay que decir. Ella tiene, tiene, insisto, un pasado muy, muy particular de lucha política que viene y que se va gestando no solamente desde el CEO, desde el Consejo Estudiantil Universitario, sino desde antes, Ernesto. Y bueno, pues decir que ella está ahí prácticamente como un títere, bueno, pues puede ser leído hasta como con una visión o puede ser analizado desde una posición misógena y machista. Y en verdad, pues no Claudia Sheinbaum, no lo necesita Ernesto.